¿Qué es el coronavirus COVID-19? El coronavirus COVID-19 se contagia por lo que llamamos microgotas, que son gotas que producimos al toser o al estornudar. Esas gotas se pueden transmitir a distancias cortas, nunca más allá de 2 metros. Si estamos en el rango de 2 metros, dentro de 2 metros, cerca de una persona con COVID-19 y respiramos esas gotas, nos podemos contagiar. Eso es directamente y también indirectamente tocando con nuestras manos superficies que hayan estado recientemente infectadas con este virus a través de las gotas. Las tocamos con las manos y luego nos las llevamos hasta la nariz, hasta la boca y por esa vía también podemos contagiarnos. Una de las medidas más eficaces para prevenir el contagio es el lavado de manos. Si nos lavamos unas manos que han estado en contacto con una superficie infectada por virus, pues conseguimos que no esté ya en nuestras manos y que nos lo podamos llevar a la nariz, a la boca y contagiarnos. Tampoco nos contagiamos manteniendo una distancia de 2 metros con la persona infectada. Hasta ahí no llegan las gotas. Y también es muy importante para no contagiarse que la persona que tiene cualquier infección respiratoria recuerde que debe toser de forma adecuada, siempre utilizando un pañuelo que desechará en la basura y preferentemente intentando no toser en la mano. Es mejor toser en el hueco del codo para así no llevar luego los virus en la mano. También es importante que la persona que tiene una infección respiratoria y que vaya a acudir a un centro sanitario solicite en la entrada del centro sanitario ponerse una mascarilla. La mascarilla es para la persona que piensa que puede estar infectada. Las mascarillas no valen para protegerse del coronavirus en nuestra vida rutinaria. En nuestra vida rutinaria cuando vamos por la calle en Madrid no hay la circulación del virus suficiente como para que estas mascarillas sean útiles. Los principales síntomas del coronavirus 19 son la fiebre, la tos, la espectoración, los dolores musculares, cuadros gripales, en algunos casos más infrecuentes sensación de falta de aire. Hay que resaltar que estos síntomas son muy comunes y que pueden ser producidos por otras causas como la gripe. Uno debe preocuparse de que estos síntomas corresponden al COVID-19 solo si ha estado en contacto con un caso confirmado o ha estado en alguna de las áreas de riesgo en la que existen muchos casos de coronavirus 19. El periodo de incubación de media son 5 días. Creemos desde que uno se infecta con el virus hasta que empieza a desarrollar síntomas de media 5 días. Pero hay algunos pacientes que lo han desarrollado hasta un máximo de 14 días. El coronavirus puede afectar a cualquier persona. Sabemos que afecta menos a los niños y que si les afecta tienen un cuadro más leve. El resto le puede afectar a cualquier persona. Sabemos que en la inmensa mayoría el virus tiene una evolución leve. Es en las personas mayores, en las personas a partir de 60 años o en las personas que tienen otras enfermedades, cardiovasculares o diabetes o enfermedades que bajan las defensas, en las que puede tener un curso más grave. Una persona con sospecha de estar contagiada porque ha estado cerca de un caso confirmado o porque empieza con síntomas después de volver de alguna de las áreas afectadas no debe ir directamente a un centro sanitario. Debe utilizar alguno de los teléfonos que ha puesto a su disposición la Comunidad de Madrid. Estamos tomando estas medidas de prevención porque estamos hablando de un virus nuevo. De un virus que no conocemos perfectamente. Y porque queremos evitar que este virus se quede aquí con nosotros. No queremos tener una nueva causa de enfermedad respiratoria en nuestro medio.